Muy estimadas compañeras y compañeros afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, la Dirigencia Sindical 2021-2024 celebra sus últimas fiestas de Navidad al frente de la honrosa encomienda que nos confiaron en el año 2021, noble labor que habremos de concluir el próximo mes de octubre de 2024 y a la cual hemos respondido guiados por la infranqueable voluntad de servir. Todos los que atendemos el llamado de la fraternidad como lo hicieran nuestros históricos forjadores desde hace 71 años, sabemos que los festejos navideños son para compartir el pan y la sal, así como para alentar la incesante flama de la unidad, misma que deseamos permanecer permanezca en sus centros de trabajo, en sus hogares y en la convivencia con sus seres queridos. Sea pues el ánimo de la unidad lo que nos convoque a vivir las celebraciones decembrinas en armonía con familiares y amigos e instamos en ser solidarios porque esta época nos llama a dar lo mejor de todos nosotros. Reciba el mejor de los abrazos navideños de su amigo Marco Aurelio Carvajaleiva y de todos quienes integramos el Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024. ¡Felices fiestas navideñas!